El hijo de Marciano Cantero rompe en llanto tras el fallecimiento de su padre. Luego de informar el fallecimiento del cantante de Enanitos Verdes, Javier Cantero, hijo de Marciano, compartió su dolor en este difícil momento. Este jueves falleció Horacio Marciano Cantero, vocalista de Enanitos Verdes. El músico tenía 62 años y había sido internado por un cuadro de insuficiencia renal. Minutos después de que se informara su muerte, su hijo Javier hizo algunas declaraciones a la prensa. Mendocina en la puerta de la clínica de Cuyo, en la que su papá se estuvo ingresado. Y dijo, Por más que estoy triste, yo tengo 30 años que pude pasar con él, no lo tuve mucho, pero cada día con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días, dijo el joven, según detalló el diario Los Andes. Sobre la última publicación de su papá, contó que después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era crítica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Javier agradeció el apoyo a sus fans, familia y amistades. Además del personal de la clínica, expresó, Quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante, el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo.